Hola, bienvenidos a Tiffany's tip de la semana. Hoy mi tip no es de una cosa específicamente, es más como a qué significa estar fit, feroz y fabulosa. Ya está empezando un nuevo año y yo quiero que vas a pensar más de eso, su estado de ser físicamente, pero cómo estás mentalmente, espiritualmente. Es muy importante que nada más hace ejercicios y comer saludable, pero que te sientes bien desde adentro. Y mis palabras de motivación de hoy es a buscar su vida y busca las partes en su vida que no te gusta y hacer cambios. Por ejemplo, si estás trabajando diario en la misma misma chamba y no estás feliz, tienes que buscar algo que va a darte una sensación de felicidad. Si estás trabajando diario, haciendo la misma cosa, un día decides hacer algo diferente. Decides poner más de tu personalidad, algo especial de ti en su trabajo. Porque cuando gastas todo tu tiempo en una situación, cuando no sientes bien, va a afectar su salud, va a afectar su comida, su ejercicio, porque tal vez no vas a tener ganas de hacerlo. So, diario, busca una manera de dar más pasión en, no sé, cualquier cosa que estás haciendo. Por ejemplo, hay una persona que está nada más reparando los zapatos. Cada día viene los zapatos, reparándolos, 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 pero es muy aburrido. Pero si él o ella decide que, ok, voy a comunicar más con la gente, voy a darle una sonrisa, voy a poner un toque solo original de cada zapato, es un proceso de cambiar de trabajo. Hay un trabajo de arte, de su personalidad. Y con este, vas a tener más conexiones con otros y vas a sentir mejor por la mayoría del día. Un otro ejemplo es en sus relaciones con su novio, con su marido, algo así. Si estás siempre haciendo la misma cosa, ok, hola, bye, ok, dame un abrazo, cocinando, pero como solo de las cosas diarias que tienes que hacer, un reto de, no, cocinando, limpiando, cuidando. Tienes que hacer, pum, algo diferente. Fíjate que estás como empezando con su relación, con su novio, y hablas con él como es el hombre de sus sueños. Hablas con él o con ella que es la persona que quieres pasar su vida entero. Cuando empiezas a hacer algo diferente, vas a tener resultados diferentes. Por ejemplo, si hay alguien en tu vida que está tratándote mal, tú vas a responder mal. Pero si alguien se dice, ah, mira, qué bonita estás, estás muy bonita, o me encanta su comida, o venga conmigo a hacer esta cosa, vas a sentir mejor. Su corazón va a abrir. Y cuando estás más feliz, puedes quedar más fijo en sus retos de su cuerpo. Por ejemplo, cuando sientes bien, tienes más energía, más espacio en la mente para enfocarte en comiendo saludable, para recordando que haces sus ejercicios. Esas cosas, todo es un parte de quién eres. So, cambia su manera de ser con la gente que está alrededor de ti inmediatamente. Otra cosa es, cuando estás haciendo sus ejercicios, haciendo con ganas. Lo haces como ese ejercicio es algo que va a darte una energía como un superhéroe. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la energía que te pones es la energía que vas a recibir. Y cuando estás sacando su energía, vas a recibir más energía. So, esos tips, cómo vivir diario, van a ayudarte a parar en sus pies y estar fit, feroz y fabulosa, pero para siempre. So, por favor, escuches mis consejos, aplicarlos en tu vida, y no olvides a escribir en mi página de Facebook, y Instagram, y de Twitter, porque voy a siempre recordarte cómo vivir fit, feroz y fabulosa. Hasta la próxima.